bueno amigos estamos acá con otro vídeo más bueno pues el día de hoy estamos aquí solo cuatro mujeres tres van a participar y pues yo voy a grabar y pues me gustaría que yo también pueda pero no no se puede bueno pues ahí está jasmin hola amigos como están espero tenemos a antonio que están amigos buenas tardes saludos para todos tenemos a sonia antonio y sonia se escucha igual sonia adiós nada hasta que le dije un apodo que le tengo ahí entonces sí y qué están haciendo con eso todavía pasa la vejiga por aquí tiene que bajar la vejiga tiene que agarrar otra y estirarse a ver el rosadito si no se revienta este tiene que agarrar otra va deben ver algo separados ahí 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 y ahí el que pierde qué una penitencia una penitencia que está billy va a estar ahí también ya está mirando bueno déjenme lo ve a la cuenta de 3 2 2 ya sé ya sé que ago en sirio se quema la papa se quema la papa y se quema la papa dale ahí 1 2 y 3 se quema la papa se quema la papa se quema la papa se quema la papa se quema ay yasmín que hiciste y se quemó la penitencia tiene que bailar ya no hay ahí viene no hay que jazmín perdió va dale pues pero todavía tiene que pasar a su penitencia tiene que bailar y la bocina te la comiste se comieron el dj bueno amigos ahorita jazmín va a bailar a la cuenta de 3, 2, 1 y ya oh no sonó dale 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 por favor eso eso si el que lo bota tiene que bailar una canción si no es a la cuenta de 3, 2, 1 ya se quema la papa se quema se quema la papa se quema la papa se quema la papa eso es lo que usted muea es un ron ron es un ron ron mirando y mirando es un ron ron es un ron ron bueno amigos ya ya Tania ya pasó su turno estábamos con el otro se quema la papa se quema la papa se quema no se reventó no no vale porque encima de ti se regó encima de ti se regó ajá sí según yo una te salvaste se quema la papa se quema la papa se quema a la gran ya pasó muy rápido eso es rápido va otra vez perrea mami hoy si tenía ganas de mojar el bote no se quita yo tengo el ritmo que la debilita que ella tiene nalga y tretita nalga y tretita y tú ya tiene 18 entonces estás en ley quiere papá en tu montaña te da ley y te da 16 ok andamos en el compao para nuestra pichada ya 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 se quema la papa se quema la papa se quema la papa lamento decirte que le toque nuevamente a Yasmin como que ya vino más ánimo ahí está ya 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 solo falta que Noé y Sonia que bailen pilas pilas ya una tres se quema la papa se quema la papa se quema la papa rápido más rápido bueno ella ya pasó por segunda ya no se vale denle muy duro lo tiraste espérate que va a bailar Noé porque él fue el que lo votó una dos y tres ya ya Ahora solo le va a tocar Sonia 3, 2, 1, la última La última, ¿eh? 2, 1, ya Dale, dale No se vale ¿Qué es? Ya no hay Ya no hay Ya la última Pero cuando a Sonia no le tocó Ya le toca la última ¿Por qué? Porque ya no le tocó Ya no, mira A ver, Sonia ¿Quiere bailar con su voluntad? Ah, baja ¿Sí o no? Sí, va a bailar con su voluntad Ah, ¿vas a bailar con tu voluntad? Sí, pues, todo pasaba Ah, no, bailemos todos Así nadie se queda atrás 1, 2 y 3 Vaya pues Así es como lo mueve Sonia Ah, se queda paralítica Bueno pues Ahí está Ya Se acabó No pues, hoy no le eché aceite a los ojos No, como la verdad No, como la verdad Bueno, a mí sí me sacó brinco el lobo Porque estaba bien heladito Aquí creo que el sueño te zafó Así va el sueño te zafó Me dice, te sacó Ah, pues Estuvo bonito el robo Y la verdad Me entretiene bastante a las personas Ah, sí, porque no hay globos Para que el video no sea más aburrido Que no sea aburrido Cuando votaron bastantes veces Ellas lo que es la vi La primera vez me cayó aquí Sí, la verdad Sí La primera participante Yasmín Que la votó Es que me da risa Que Dayana le dijo Yasmín, ¿qué hiciste? Se le cayó Yo no participé Pero sí sudé más que ustedes ¿Dónde cayó el agua? Aquí está mi lugar Ajá Cayó allá Aquí y acá Y ahí con Noel Que lo dejaron bañado De una vez Hicimos un reto con él De aquí, mira, ve Ah, sí Nadie aguantó Bueno, pues amigos Nos vamos a despedir Espero que les vaya a gustar este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós, amigos ¿Quién ve? Nadie se ve